Voy a contactarme con un hombre al que admiro y respeto por su nivel de profesionalismo, el doctor Eduardo Ortega, porque dentro de esa maldad, dentro de esa ignorancia, dentro de esos comentarios malintencionados, he estado viendo mucha desinformación en las redes sociales, doctor. ¿Y quién más que usted que maneja estos temas a la perfección para aclarar todo esto? Comenzamos dándole la bienvenida, mi respeto, mi admiración, como de costumbre. Y la primera pregunta, mitos y realidades de las vacunas. ¿Nos habla la gente por allí de que viene un chip que nos van a inyectar para controlar al mundo? Doctor, hablemos de esto. Gracias, Álvaro, por la pregunta. Bueno, en realidad hay cuatro tecnologías para vacunas. Eso no es posible. No hay manera de que codifiques un chip en ninguna vacuna. No puedes inyectarlo, no puedes básicamente generar un chip que te vaya a controlar, ¿no? Es totalmente fantasioso, no tiene bases científicas, no es así. Estas son vacunas desarrolladas por centros académicos. De hecho, te cuento, Álvaro, que esto inicia en los centros académicos, por ejemplo, en la Universidad de Oxford, los Institutos Nacionales de Salud de los Estados Unidos en Norteamérica, BioNTech en Alemania, y las compañías farmacéuticas se van uniendo a estos grupos tecnológicos y universitarios para poder ayudarlos a desarrollar. Estos grupos normalmente lo que hacen es desarrollan las fases iniciales, pero no tienen la capacidad de producir grandes cantidades de vacunas. No es posible hacerlo, no hay ningún chip, no va a haber ninguna antena, ningún G5, no te van a controlar, son vacunas que te van a proteger. A ver, tenemos 224 años utilizando vacunas, 1796 la primera vacuna, Edward Jenner en Inglaterra, de hecho, una vacuna que eliminó la viruela de la faz de la tierra, Álvaro, una enfermedad que en el siglo pasado mató 300 millones de personas. Así que una vacuna desarrollada hace muchos años eliminó la viruela. Tengamos confianza, las vacunas son los medicamentos más estudiados que existen. Cuando tomamos una medicina para la presión alta, cuando tomamos una medicina para la diabetes, son estudios de 5.000, 10.000 sujetos, máximo 15.000. Aquí estamos hablando de que estos estudios van a reclutar 280.000 personas. Hoy tenemos 10 millones de personas vacunadas, Álvaro, con estas vacunas para COVID-19 y tenemos unos cuantos eventos secundarios que podemos conversar más adelante. Pero tengan confianza, no hay chip relacionado, no es posible y no es la intención. Otro de los mitos o de los comentarios, van a penetrarnos el ADN para alterarlo y poder así controlarnos. Es otra de las cosas que se dice, doctor. A ver, Álvaro, revisemos un poquito la biología de la célula, ¿no? Imaginémonos la célula como un pequeño globo, un pequeño saco lleno de agua. Dentro de ese saco lleno de agua hay algunos organelos que son pequeños elementos que son responsables de realizar ciertas actividades dentro de la célula. Y la célula tiene dentro de sí lo que se llama el núcleo de la célula. A ver, ¿cómo nos lo imaginamos? Imaginemos que dentro de ese globo de agua tenemos un huevo y ese huevo representa el núcleo. Dentro del núcleo tenemos lo que se llama el ADN. ¿Qué es el ADN? El material genético que codifica para lo que somos. El color de piel que tenemos, el tamaño de la nariz que tenemos, el color de ojos que tenemos. Ese es el ADN, eso está dentro del huevo. Ese huevo está cubierto, ¿por qué? Tiene una cubierta muy dura, ¿verdad? Bueno, ese material genético que tú tienes ahí está protegido de cualquier elemento que lo quiera dañar. ¿Cómo funcionan las vacunas? Las vacunas son ácido ribonucleico. Imagínense en el ácido ribonucleico como si fuera una secuencia de letras. Si tienen un libro frente a ustedes, ese ácido ribonucleico codifica para cierta información. Cuando se inyecta con la vacuna, ese ácido ribonucleico entra al globo, que está lleno de líquido. Y ese ácido ribonucleico se une a un pequeño organelo que se llama ribosoma. Ese ribosoma actúa como un pequeño lector de código de barras, como cuando vas al supermercado y pones ese lector de código de barras, el ribosoma hace lo mismo. Lee las letras del ácido ribonucleico y produce una proteína que es la que te va a inmunizar. Ese ácido ribonucleico no puede entrar al huevo, porque el huevo está rodeado de una cáscara y además se destruye rápidamente y no es posible que modifique tu ADN que está dentro del huevo. Ahora, imaginémonos otra cosa, Álvaro. Tus células normalmente producen ácido ribonucleico a cada minuto. Tú produces insulina, produces hormonas, diferentes tipos de hormonas, testosterona, por ejemplo, hormona del crecimiento, enzimas para digerir los alimentos. Eso se produce normalmente en tus células. Eso se produce a través de ácido ribonucleico. Entonces, tus células producen miles de moléculas de ácido ribonucleico a cada minuto para poder que tú funciones. Sin ácido ribonucleico no puedes funcionar. Por lo tanto, te están inyectando una sustancia que normalmente tus células producen cada minuto. No es nada extraño. Es algo que reconoce el ribosoma y que produce la proteína. Entonces, no es posible que la vacuna altere tu DNA porque la vacuna no puede entrar al núcleo de tu célula. Y el ácido ribonucleico se destruye a las pocas horas de haber sido inyectado. Interesante. Y aquellos que piensan en el chip o en el ADN, el chip lo tenemos aquí, doctor. Así es. Aquí saben en el mundo entero lo que nosotros queremos, lo que nos gusta, lo que no nos gusta, dónde nos movemos, para dónde vamos. Todo está aquí en este aparato. Y este aparato anda con nosotros 24 horas al día, 7 días a la semana. Y ahora es que nosotros vamos a pensar que nos van a controlar o que nos van a leer el pensamiento. Si aquí nos escuchan las veces que quieran y cuando quieran, señoras y señores. Así que déjense de estar pensando cosas que no son. Hablemos, doctor, de cómo funciona la vacuna. ¿La vacuna es una especie de soldado que entra al organismo de nosotros? Hay diferentes tipos de vacunas. Revisemos las vacunas más tradicionales con las cuales vacunamos a nuestros niños a los dos meses de edad. Usamos vacunas inactivadas. ¿Eso qué significa? Tomas un organismo, lo matas por calor o por sustancias químicas, lo limpias y lo purificas, y lo vacunas en un niño para evitar que ese niño se enferme. Esa vacuna, por ejemplo, es la vacuna del polio que usamos para evitar la poliomielitis. Otra tecnología usa un virus débil, debilitado, lo creces en el laboratorio, lo limpias y lo inyectas. Esa es la vacuna de tarampión, por ejemplo, la vacuna de paperas, que le ponemos a los niños desde los nueve meses de edad. Hay otras vacunas, Álvaro, como son las vacunas que utilizan proteínas, por ejemplo. ¿Qué es la proteína? Imagínate el virus como una pelota de golf y ese virus en la parte externa tiene la piel del virus, la envoltura del virus. Lo que los científicos hacen es, toman una pequeña parte de la piel de ese virus y lo reproducen en el laboratorio y después lo inyectan como si fuera una vacuna. ¿Qué es lo que tu sistema inmune hace? ¿Qué es lo que tu respuesta inmune hace? Piensa que ha sido infectado con esa sustancia, monta una respuesta inmune para protegerte, de tal manera que la próxima vez que tú te expones a ese organismo, tu sistema inmune reconoce que alguna vez lo vio y dice, este es el invasor que ya estuvo aquí conmigo hace varias semanas y esa respuesta inmune te protege en contra de la infección. En este caso no te están inyectando el virus, te están inyectando solo una pequeña porción de la piel externa del virus. Las vacunas nuevas, Álvaro, las vacunas de Pfizer, que es la vacuna que nos va a llegar a nosotros, usa el ácido ribonocleico. Como yo te mencionaba, es una secuencia de letras que codifica para una parte del virus que se te inyecta ese ácido ribonocleico, tu célula lo lee y produce la vacuna dentro de tu cuerpo. Como ya hablamos, eso no te va a producir ningún tipo de alteración. Tampoco es el virus completo. Tampoco te puede enfermar. No te vas a infectar de coronavirus. Lo que tu organismo está haciendo es, está siendo engañado para que creas que estás siendo infectado, para que la próxima vez tú puedas defenderte de cuando el virus original intenta entrar a tu cuerpo. Entonces, lo que estás haciendo es entrenando tu sistema inmune, preparándolo. Son dos dosis, Álvaro. La primera dosis es la dosis de preparación. Tu sistema inmune reacciona, comienzas a producir células, comienzas a producir anticuerpos. Cuando se da cuenta que no es una infección, él baja un poco. Y por eso necesitas la segunda dosis. La segunda dosis refuerza esa primera dosis. Rápidamente produces muchas células más, muchos anticuerpos más, y estás preparado para la infección. Esas dos dosis evitan 95% de las enfermedades. De cada 100 personas que son vacunadas, 95 de esas personas quedan totalmente protegidas de la enfermedad. Ahora, de la enfermedad grave, Álvaro, es casi el 100%. O sea que no solo evita la enfermedad grave, sino que evita la enfermedad grave. 99 de 100 van a quedar protegidos en contra de la enfermedad grave. Va a evitar que vayas a la terapia intensiva, va a evitar que te vayas a la sala de COVID, va a evitar que tengas síntomas, va a evitar que tengas enfermedad. Eso es lo que la vacuna hace el día de hoy. Y creemos, tenemos datos iniciales, de que es posible que evite la infección, y posiblemente puede evitar la transmisión también. Así que tenemos una excelente vacuna. Como te menciono, hay 10 millones de vacunados hoy en día alrededor del mundo, y está confirmando la seguridad de la vacuna. Así que otros países hayan iniciado primero, es bueno porque estamos aprendiendo de esos países. Tengo dos preguntas rápidas. Una, hoy en mi negocio llegó un caballero y me decía, cómo hacemos en un país como el nuestro, donde hay tantos alérgicos por el grado de humedad que existe en este país, y se dice que estas vacunas no son compatibles con personas alérgicas. Y lo segundo, si decido nada más ponerme una dosis y se me olvidó la otra, o me puse una dosis y después me pongo la de otro laboratorio, hablemos de estos dos temas. Sí, tu pregunta es muy buena. Recordemos que aproximadamente el 20% de la población tiene algún tipo de alergia. La más común es la rinitis alérgica. También tenemos alergia a medicamentos. Tenemos alergia a alimentos. Algunos tienen alergia, por ejemplo, a la picadura de insectos. Y tenemos muchas personas asmáticas. El asma es una enfermedad alérgica. La vacuna no está contraindicada en alérgicos. En el Reino Unido, que fue donde se detectó los primeros eventos de alergia, ocurrió en dos personas que tenían historia de alergia severa. Eso se llama anafilaxia. Y estas personas sufren eventos muy severos, muy rápidos, en donde se les produce hinchazón de la vía respiratoria. Estas personas pueden tener dificultad para respirar. La presión se les baja. Se pueden desmayar. Así que estas personas en el Reino Unido se han recomendado no vacunarlas a las que tengan historia de alergia severa. Cuando en Estados Unidos se evaluó la información, la FDA recomendó que la única contraindicación es alergia a los componentes de la vacuna. No la historia de alergia severa. ¿Eso qué significa? Si te pongo la primera dosis y presentas una reacción alérgica a la primera dosis de la vacuna, no te deberías de poner la segunda dosis de la vacuna. Aún los alérgicos severos, Álvaro, ellos tienen que comunicarle al médico o a la enfermera que tienen historia de alergia, pero sobre todo a medicamentos inyectables. ¿Sí? Y esa persona, al ser vacunada en el centro de vacunación, debe permanecer 30 minutos en el centro de vacunación. Y ese centro de vacunación tiene que tener las condiciones necesarias para tratar a esa persona si desarrollara una reacción alérgica. Eso, se utilizan antihistamínicos, se utilizan adrenalina y es posible que la persona necesite algún otro tipo de medicamento, pero no hay contraindicación para la alergia, no hay contraindicación para la alergia a la aspirina, no hay contraindicación para la alergia a un antibiótico oral, no hay contraindicación del asmático, solo la alergia severa con historia previa de anafilaxis sería una contraindicación relativa. ¿Necesita las dos dosis, Álvaro? Claro, porque las dos dosis te dan 95% de protección. Necesita las dos dosis de la misma vacuna. El intervalo de las vacunas son tres semanas entre una dosis y la otra dosis. Si se te pasa unos cuantos días, no hay problema. Se te puede poner, aunque te pase unos cuantos días, pero es importante que las personas vayan a sus citas precisamente y se pongan las vacunas en el intervalo adecuado. La pregunta de si puedo ponerme una dosis de una vacuna y otra de otra es muy importante, Álvaro, porque en Panamá vamos a tener probablemente cuatro vacunas diferentes. Así que el ideal es que se pongan la dosis de la misma vacuna que recibieron la primera dosis, porque no hay estudios realizados combinando las vacunas. Así que lo que el programa ampliado va a hacer es, la persona vacunada va a tener reservada su segunda dosis de la misma vacuna para que reciba dos dosis de la misma vacuna. Así que no se pueden combinar las vacunas el día de hoy. Dos preguntas casadas. Una, me pongo la primera dosis, ¿puedo infectarme inmediatamente entre una y la otra? ¿Pudiera darse esa situación? Y la segunda, que va casada, es si tengo COVID y no lo sé porque soy asintomático y voy y me pongo la vacuna, ¿qué pasa? Buenas preguntas, Álvaro. Tu sistema inmune necesita un tiempo para comenzar a reconocer la vacuna y a montar esa respuesta inmune que te va a proteger. ¿Cuánto es ese tiempo? El tiempo mínimo para que tú comiences a producir son de 10 a 12 días. Ese es el tiempo mínimo. Si yo te vacuno hoy y tú te expones a una carga de virus muy alta, puedes tener síntomas porque la vacuna no ha tenido tiempo para actuar. Así que la vacuna va a comenzar a actuar en 10 o 12 días. ¿Qué sabemos el día de hoy? Entre la primera dosis y la segunda dosis, la vacuna protege hasta un 50%. ¿Ok? Pero no sabemos qué tiempo va a durar esa protección. Puede que al ser una sola dosis, tú pierdas esta protección. Por eso no se pueden quedar con una sola dosis. Hay que recibir las dos dosis de la vacuna en el intervalo que te mencionaba. Una dosis protege, pero no protege igual. Necesitas la aplicación de las dos dosis de la vacuna. ¿La segunda pregunta, Álvaro? Sí. La segunda pregunta iba en la dirección de que si me pongo la vacuna y soy paciente COVID y no me dan cuenta. Muchas gracias. Exactamente. A ver, si tuviste COVID y no sabes que lo tuviste, no hay ningún problema. Te puedes vacunar sin ningún problema. Ahora, si tuviste COVID y tuviste síntomas muy graves y estuviste hospitalizado, lo recomendable es que pases por lo menos tres meses de que tú te recuperaste para poder recibir la vacuna. Para que no tengas fiebre, no tengas síntomas y te hayas recuperado y tu sistema inmune esté preparado para recibir esa vacuna y responder adecuadamente a la vacuna. Ahora, hay una discusión interesante de si debemos de vacunar de último a las personas que tuvieron COVID porque sabemos que la infección y la enfermedad protegen a estas personas. Si tuviéramos una deficiencia del número de dosis que el país va a recibir, eso pudiera ser una estrategia, pero hoy lo que Panamá va a recibir son 5.5 millones de dosis de una manera progresiva. Así que tenemos dosis para aproximadamente el 80% de los que se pueden vacunar, porque solo podemos vacunar hoy por arriba de 16 años de edad. No podemos vacunar todavía a los menores de 16 porque esos estudios están en proceso. Ya comentaron esos estudios, ya hay estudios entre 12 y 15, creemos que lo vamos a tener a la mitad de este año, esta información, y dentro de poco inician estudios entre 5 y 12, entre menores de 5 años de edad. Eso se hace poco a poco, Álvaro, para confirmar que antes de que vacunemos niños, sepamos que la vacuna es segura. Así que hoy, arriba de 16 años de edad, en la mitad del año vamos a tener entre 12 y 16 y posteriormente menos de 12 años de edad. Doctor, me voy al punto de... Resulta que me toca vacunarme mañana, por ejemplo. Sí. Yo llego y me vacunan y me doy cuenta que tengo COVID en ese momento y no sabía cuándo me vacunaron. ¿Pasa algo? No hay ningún problema, no hay ninguna contraindicación, la vacuna no te va a hacer daño, lo que va a pasar es que la vacuna no te va a ayudar porque si te vacuné hoy y te expusiste ese mismo día y te enfermas a los tres días, la vacuna no ha tenido tiempo de funcionar. Pero no vas a tener una contraindicación, no vas a tener un problema, no vas a tener una reacción más severa, la vacuna no te va a ayudar porque es muy poco tiempo para que te ayude. Si te pudiera ayudar, no lo sabemos. Hay vacunas que si a ti te vacunan en el momento que te infectas, te pueden ayudar, pero con estas no lo sabemos, Álvaro. Así que no tendrías una complicación, pero la vacuna no te ayudaría. Aquí me están preguntando con mucha insistencia los alérgicos a la penicilina y a la ampicilina. Usted habló del tema y dijo que exclusivamente los que tienen alergias severas. Exactamente, exactamente. De hecho, si la alergia a la ampicilina es oral o a la amoxicilina es oral, no deberías tener problemas. Si la alergia es a la penicilina inyectable, tienes que decirle a la enfermera, tienes que decirle a tu médico, tienes que estar preparados, te puedes vacunar, pero las condiciones para tratarte, si desarrollas una alergia, tienen que existir en el lugar que te van a vacunar. Te tienes que quedar 30 minutos en el lugar porque esas reacciones alérgicas aparecen inmediatamente en los primeros 30 minutos. Si a los 30 minutos no ha sucedido nada, te puedes retirar a tu casa. Ok. Hay gente que se está conectando ahora mismo. Esto va a quedar en Instagram, estimados amigos, para que ustedes puedan verla nuevamente. Va a estar en YouTube también porque muchas de las cosas de las que ustedes están hablando, ya el doctor las ha planteado. El tema de las personas que inicialmente, a juicio suyo, deben recibir la vacuna, doctor. Aquí en Panamá. Sí. Aquí va a ser en etapas. Van a ser los grupos prioritarios. Los grupos prioritarios que han sido identificados es el personal de salud, ese personal que está en los hospitales, en las policlínicas, en los centros de salud. Eso incluye enfermeras, tecnólogos, auxiliares, médicos, incluye la persona que hace el aseo en el hospital, la persona que le da el alimento a ese enfermo, porque esas son personas que están en la primera línea de exposición al virus. Primero se va a comenzar con los médicos o el personal de salud del cuarto de urgencia. la terapia intensiva, también la sala COVID, porque esas son las personas que están tratando a los pacientes. Después, el mayor de 70 años de edad. Si vemos los datos del Ministerio de Salud, la mortalidad más grande es arriba de 80, arriba de 70, arriba de 60. Así que vamos a comenzar con ese grupo 70, 70, 80. ¿Quién es primero? La persona que está en un asilo, la persona que está encamada, que es un adulto mayor, esos son los primeros que se van a vacunar. Después que lo vacunamos a ellos, vamos a vacunar a los enfermos crónicos. ¿Quiénes son los enfermos crónicos? El obeso, mórbido, esa persona que tiene un sobrepeso muy importante, el diabético, el hipertenso, el cardíaco, el enfermo pulmonar, la persona que tiene algún tipo de inmunosupresión, que tenga su sistema inmune alterado. ¿Después quiénes vamos a vacunar? Las personas de respuesta rápida, ambulancias, bomberos, la fuerza pública tiene que ser vacunada también. Ellos están expuestos constantemente y la fuerza pública tiene que ser vacunada. Se está discutiendo en qué momento vacunar a los profesores y maestros, porque también son importantes si en algún momento queremos abrir las escuelas y las universidades. Pero primero, personal de salud, adultos mayores, enfermos crónicos, respondedores rápidos, y después vamos a vacunar al resto de la población y vamos a tener vacunas nuevamente 5.5 millones, 80% de la población. Es un número muy grande y eso no significa que vamos a parar ahí. Cuando los estudios pediátricos salgan publicados y sepamos cuál es la mejor vacuna para vacunar niños, porque hoy no lo sabemos, puede ser alguna de las cuatro que Panamá ha comprado, pero puede que no sea, tendremos que ajustar y tendremos entonces que decidir qué vacuna traeríamos para los niños. Hoy, 80% de la población que puede vacunarse arriba de 16 años de edad. Doctor, ¿estamos frente a un escenario similar al de la influenza donde anualmente tenemos que ir a vacunarnos con este tema del COVID? Interesante pregunta. No lo sabemos todavía, pensamos que no. Lo que sucede con el virus de la influenza es que cada vez que se multiplica, su sistema de multiplicación es de tan mala calidad que cada vez hace un virus un poquito diferente. ¿Ok? Es como si quieras hacer un pan y cada vez que haces el pan lo haces diferente. Eso sucede con el virus de la influenza. Por eso hay que desarrollar vacunas cada año contra el de la influenza. El coronavirus es un poquito mejor. Él tiene un sistema que cuando comete errores elimina los errores pero no los elimina todo. Cada vez que él recuerden el coronavirus tiene 30.000 letras es como un libro de 30.000 letras de cada vez que él se multiplica él incluye entre uno y tres errores en esa multiplicación. O sea que cada vez que él hace una copia nueva una fotocopia nueva él tiene uno o tres errores. La mayoría de estos errores no causan ningún problema en el coronavirus. Eso se llaman mutaciones neutrales. Algunas de hecho son malas para el virus y el virus se muere. Nunca nos damos cuenta porque estos nunca son capaces de multiplicarse. Y algunos cuantos son cambios que le dan ventaja al virus. Pero lo que sabemos hoy Álvaro es probablemente no vamos a tener que producir una vacuna cada año porque la vacuna parece ser mejor que la infección natural. Produce anticuerpos más altos, produce una respuesta de células muy fuertes y de hecho produce una respuesta homogénea en las personas. Entonces lo que sabemos hoy y recuerdo que esta es ciencia esto en la medida que vayamos aprendiendo vamos a poder ser más precisos parece que no vamos a necesitar una vacuna todos los años pero esperemos a que podamos seguir los estudios por más tiempo. Las mujeres embarazadas y las personas que han tenido o tienen hoy día secuelas severas producto del COVID pueden ser vacunadas son dos preguntas Cualquiera persona que tenga secuelas del COVID si ya se recuperó del COVID puede ser vacunada una vez que se recupere totalmente no tenga fiebre puede ser vacunada aunque tenga secuelas mujeres embarazadas muy buena pregunta no hay estudios en mujeres embarazadas el día de hoy en el Reino Unido no recomiendan vacunarlas en Estados Unidos de Norteamérica la recomendación de la FDA es que es una decisión de beneficio riesgo ¿esto qué significa? soy un médico trabajo en el cuarto de urgencia estoy embarazada y estoy viendo pacientes graves esa decisión la mujer profesional o la mujer del hogar que tenga un enfermo por ejemplo puede tomar esa decisión con su médico y en Estados Unidos se están vacunando las mujeres embarazadas de alto riesgo es una decisión individual en Panamá no va a haber una recomendación de vacunar a las mujeres embarazadas pero si esta mujer está expuesta ella y su médico pueden tomar la decisión el beneficio de vacunarse es más alto que el riesgo de vacunarse y puedan ser vacunadas doctor aquí tengo un planteamiento que hizo el periodista Jaime Bailey en su programa yo voy a tratar de ponerlo a ver si usted lo escucha ya también a ver si usted tiene conocimiento sobre esto hay malas noticias sobre la vacuna del coronavirus la buena noticia bastante insólita es que al aplicar la vacuna Pfizer aquí en Estados Unidos este país ha comprado vacuna Pfizer para 50 millones de personas los médicos la vacuna se está aplicando solo en hospitales han descubierto que en los frasquitos donde venían dosis para supuestamente 5 vacunas viene dosis para 6 así que cada 5 hay una dosis de regalo con lo cual probablemente en vez de vacunar a 50 millones de personas con Pfizer en diciembre enero y hasta principios de febrero aquí van a poder vacunar a 60 millones de personas 10 millones de personas más gracias a la extra dosis fina cortesía de Pfizer la vacuna Pfizer se descubrió en un laboratorio alemán pero se fabrica aquí en una planta principal de Pfizer en México ¿qué dice usted de eso doctor? eso es correcto Álvaro esa es una buena noticia que el vial el vial contiene en teoría 5 dosis ese vial hay que resuspenderlo con 1.8 mililitros de líquido y él tiene adentro 0.4 si tú sumas tienes aproximadamente 2.2 mililitros ¿cuánto te aplica en el brazo? 0.3 eso significa que tú tienes 6 dosis en lugar de 5 eso lo sabemos ya lo discutimos con el productor por ejemplo Panamá compró 3 millones de dosis de vacuna de Pfizer y cada vial en lugar de traer 5 va a traer 6 dosis así que tenemos el bono tenemos una ñapa como decimos nosotros en buen chorrerano y esto es excelente y esto es excelente porque probablemente vamos a tener un poco más de dosis y vamos a poder vacunar un mayor número de personas y lo que viene en el primer embarque cuando se refieren a 40 mil es 40 mil dosis o 40 mil viales 40 mil dosis el primer acarreo son 40 mil dosis y de ahí en adelante van a llegar un número muy parecido de dosis es lo que nos han dicho y van a llegar semanalmente recuerda que el acuerdo con la compañía son 450 mil dosis el primer trimestre comenzando en esa semana del 18 de enero y de ahí entonces entran las de la otra compañía el acuerdo que tenemos es que la otra compañía en la medida que se registre deberían comenzar a llegar marzo abril mayo junio y después van a llegar las de Johnson & Johnson que supimos el día de ayer que ya completó el estudio así que van a llegar un número importante de vacunas de Johnson & Johnson y después van a llegar las de COVAX que es 1.1 millón y Pfizer nuevamente vuelve a seguir enviando hasta completar 3 millones de dosis de Pfizer hay una pregunta que mucha gente se hace ¿cuál es mejor? ¿cuál me pongo? esa es una pregunta que mis colegas y amigos en México porque como sabes estudié en México me hacen y mis familiares también la respuesta es la primera que llegue es la mejor la primera que llegue en este tema de vacunas Álvaro es interesante ¿no? la vacuna de Pfizer tiene una eficacia del 95% con la segunda dosis hay una vacuna que tiene una eficacia del 90% que uno diría bueno pero 95% es mejor que el 90% en el programa de vacunación en la estrategia de vacunación probablemente no depende del número de personas que vacunes y de hecho las vacunas tienen diferente costo hay unas más baratas que otras y el costo-beneficio de los países más pobres Panamá afortunadamente está pagando por su vacuna si nosotros no hubiéramos quedado solo con la estrategia multilateral nos hubieran mandado 3% de la población primero y después nos hubieran mandado para completar 20% de la población sin embargo como se hizo una negociación bilateral también por eso logramos llegar a 5.5 millones de dosis pero no la primera que llegue en realidad no hay diferencia entre 90 y 95 Álvaro en términos de la eficacia de las vacunas pongámonos la primera que llegue hagamos la fila cuando nos toca vayamos a la cita por favor cada dosis que no apliquemos la perdemos Álvaro esta es una vacuna que tienes que tener a menos 70 grados centígrados cuando la saco del congelador de la ultracongelación solo vive 5 días entre 2 y 8 grados centígrados y en el momento que la resuspendo solo vive 6 horas así que yo tengo que tener 5 personas en fila cada vez que yo preparo un vial si yo no tengo 5 personas en fila y pasan 6 horas tengo que tirar la vacuna así que necesitamos estar en fila necesitamos estar en grupos de 5 para poder o de 6 ahora que sabemos que hay una una ñapa extra para poder usar todas esas dosis de vacunas doctor otra pregunta que yo me hacía a título personal y hoy se dio un debate al respecto y lo he conversado con varios amigos esto va a ser exclusivo para uso de los estados o las clínicas privadas si yo tengo el recurso y no quiero ir a formar una fila y quiero ir a una clínica aquí en Panamá o si vivo en Estados Unidos y quiero ir a una clínica en Estados Unidos y que me pongan la vacuna como se hace con otras vacunas ¿se puede? Las vacunas solo van a estar disponibles a través del sistema público si el sistema público solicita la colaboración del sistema privado para que el sistema privado pueda vacunar el sistema público le va a regalar las vacunas al sistema privado para que el sistema privado las ponga gratuitamente en el sistema privado entonces si la colaboración es necesaria que es posible que sea necesario para poder caminar más rápido el PAI tiene que decidirlo es una decisión logística operativa y el PAI toma la decisión si le da las vacunas al sistema privado van a ser gratis en el sistema privado una cosa importante regulatoria Álvaro esta es una vacuna autorizada para uso de emergencia no es una vacuna licenciada ¿cuál es la diferencia? estamos en el medio de una pandemia tenemos 80 millones de casos tenemos casi 2 millones de muertos no tenemos una manera de controlar la pandemia la única es la vacuna la FDA decide autorizarla para uso de emergencia no está licenciada como no está licenciada no puede ser vendida por lo tanto no puede ser ofrecida al pediatra o al distribuidor para que la venda solo se está ofreciendo a los gobiernos de los países no va a llegar a una clínica no va a llegar a una farmacia si el sistema considera que las clínicas deben de tenerla para ayudar la va a regalar para que la clínica privada la ponga gratis pero no se va a cobrar por la aplicación de la vacuna ahora si alguien decide cobrar por aplicarla pues no sé cuánto costará el costo de la aplicación de la vacuna en Panamá la vacuna la está pagando nuestros impuestos la vacuna va a ser gratuita para todos los panameños de todos los estratos sociales nuestro indígena en nuestras comarcas en Darien en Chiriquí en Bocas del Toro hasta los residentes de clase media los profesionales y hasta los que pueden pagar cualquier costo de la vacuna todos vamos a recibir la misma vacuna y todos vamos a recibir la vacuna gratuitamente a través del programa de inmunización el tema de congelación que hablaba usted hace algún momento ¿por qué esas temperaturas tan bajas para una vacuna? Doctor es más hay gente que ha pensado que se le van a inyectar algo a esa temperatura no es una buena pregunta Álvaro de hecho de nuevo son vacunas muy nuevas recordemos de nuevo el el código de letritas imagínenselo como una secuencia de letras y esa secuencia de letras es muy sensible es muy lábil se destruye con facilidad las letras se van despegando y si las letras se despegan tus ribosomas no pueden leer las letras es como cuando se te cae el Scrabble ese con el que juegas o estás jugando dominó y se te caen ya no sabes cómo armarlos un igualito son letras en secuencia cada tres letras codifican para lo que conocemos como un aminoácido entonces es un código de tres letras y ese código tiene que estar en orden si ese código se desarregla la vacuna no sirve y la manera de que no se desarregle en Álvaro es menos 80 grados centígrados ahí ella está quietecita está congeladita no se puede mover no le pasa nada ahora para aplicarla yo la tengo que sacar de menos 80 y yo puedo hacer dos cosas la pongo a temperatura ambiente para que se descongele y la resuspendo y la aplico o la pongo en el refrigerador en el refrigerador de 4 a 8 grados centígrados y la dejo que se descongele ahí y después la resuspendo no se va a aplicar congelada se va a resuspender con solución salina esa misma que le ponemos a los niños cuando se les congestiona la nariz o que usamos las nebulizaciones o le ponemos a las personas en venoclisis o los niños cuando se deshidratan solución salina inyectable la que usamos para inyectar que es un poco diferente a la que usamos a veces para la nariz solución salina inyectable la meto en el vial con una jeringa con cariño tengo que darle vueltas al vial no puedo hacerle eso porque desarreglo las letras entonces con cariño le doy varias vueltas a ese vial que tiene 5 dosis y después saco es muy poquito Álvaro es la tercera parte de un mililitro o sea ni siquiera te van a poner un mililitro es la tercera parte de un mililitro es muy poquito lo que te van a poner va a doler la inyección porque te van a meter una aguja en el músculo pero el líquido es muy pequeña cantidad y te va a quedar doliendo un rato es posible que se te hinche buenas noticias eso que significa tu sistema inmune está reconociendo la vacuna ahora si te da un poquito de dolor de cabeza que te puede dar un porcentaje de personas te puede dar un olor de cabeza hay algunas personas que pueden tener malestar general otras pueden tener dolor muscular muy poquitos tienen fiebre algunos le puede dar escalofrío señores excelentes noticias significa que tu sistema inmune está funcionando tu sistema inmune está reaccionando y está produciendo anticuerpos y está produciendo linfocitos y se está preparando para defenderte así que si te da algún síntoma tómate un panadol y te pide permiso para no ir a trabajar levántate un poquito más tarde pero no significa que es una mala noticia es una buena noticia porque tu sistema inmune está respondiendo pero estos síntomas duran un día a veces duran dos días y desaparecen la ventaja es que los que tenemos más de 70 años como yo tenemos menos síntomas que los más jóvenes los más jóvenes entre 18 y 50 tienen un poquito más de síntomas que los que son de más de 50 años de edad y normalmente los síntomas son más frecuentes con la segunda dosis ¿por qué? porque ya tu sistema inmune dio la primera dosis así que cuando ve la segunda dosis reacciona y dice me invadieron y como me están invadiendo déjame alertar a los soldados de que tienen que rápido reaccionar y la segunda dosis da un poquito más de síntomas que la primera dosis fiebre 10 de cada 100 personas pueden tener un poquito de fiebre normalmente no más de 38 38 y medio panadol acetaminofén o paracetamol para esos malestades algunos 50 50 de 100 pueden tener algún dolor de cabeza paracetamol pero es alguna vez una persona me llamó porque estaba en un estudio de investigación y me dice tengo síntomas yo le dije abre la botella de champán porque tu sistema inmune está reaccionando y está produciendo anticuerpos para defenderte tengo dos preguntas finales ya doctor tremenda docencia la que usted está haciendo la primera debo seguir usando mascarilla guardando distancia lavándome las manos después de cumplir con las dos dosis de la vacuna uno y segundo otro debate estéril que yo estoy viendo en las redes es el a los extranjeros los van a vacunar miren señores usted puede ser extranjero en cualquier momento en otro país que tal que la pandemia los agarre a usted en Colombia en Costa Rica en Estados Unidos en Europa o a un familiar suyo y le digan cuando forma la fila para la vacuna lárgate de aquí que a ti no te vamos a vacunar porque tú no eres de este país póngase en ese lugar yo como cristiano yo como creyente en Dios yo no puedo no puedo no me sale de mi corazón hablar de vetar a un ser humano porque es extranjero de ponerle la vacuna y me duele en el alma que haya un debate de esa naturaleza en un país donde han muerto más de 4.000 personas y que debemos estar es más cerca de Dios en estos momentos doctor gracias Álvaro yo fui extranjero 27 años de mi vida Álvaro tuve 11 años en México estudiando tuve 11 años en Estados Unidos estudiando tuve 6 años en Brasil así que yo sé lo que es estar lejos de casa y una cosa importante mientras haya COVID-19 en una parte del mundo todos estamos en peligro yo soy de la idea como médico pediatra infectólogo que nosotros debemos vacunar a todas las personas que están dentro de las fronteras de nuestro país para proteger aquellas personas que no vamos a poder vacunar hoy no podemos vacunar a nuestros niños menores de 15 años de edad hoy no podemos vacunar a nuestras mujeres embarazadas si nosotros no vacunamos a todas las personas que podemos vacunar y deberíamos de vacunar esos niños van a seguir en peligro esas mujeres embarazadas van a seguir en peligro aquellos que no respondan a la vacuna van a seguir en peligro yo estoy de acuerdo contigo Álvaro creo que debemos de ser solidarios y debemos de vacunar a todas las personas en África donde hay mucha pobreza y en Asia probablemente no les va a llegar vacunas para el 80% de la población estamos conectados en este mundo esas personas no van a poder viajar no van a poder llegar una persona no vacunada y si trae COVID vamos a tener problemas vacunemos a todos los que viven en las cuatro fronteras de este hermoso país porque protegiéndolos a ellos nos estamos protegiendo a nosotros es como en casa Álvaro si tienes a un adolescente y no se puede vacunar vacunándote tú te proteges tú y lo estás protegiendo a él si tienes una mujer embarazada vacunándote tú te estás protegiendo tú y la estás protegiendo a ella es lo mismo con un extranjero yo creo que tenemos que vacunarlo el programa tiene que decidir en qué momento pero creo que tenemos que vacunarlo mascarilla distanciamiento y lavado de manos después de vacunado sí recuerden que tenemos que vacunar a un porcentaje alto de la población para lograr controlar el virus a nivel nacional ¿qué tanto? 70 a 80% de la población tiene que estar vacunada recordemos que la primera dosis solo protege aproximadamente 50% así que tenemos que usar la mascarilla tenemos que seguir con distanciamiento tenemos que lavarnos las manos ¿cuándo vamos a poder comenzar a relajarnos? si nosotros acudimos al llamado del programa de inmunización si nosotros remangamos la manga de la camisa y convertimos a esta vacuna en vacunación y ayudamos al programa y alcanzamos 70 a 80% yo diría nosotros vamos a estar mucho mejor primero no vamos a ver los muertos no vamos a ver las terapias intensivas llenas no vamos a ver las salas de COVID-19 no vamos a ver los centros de convenciones y las carpas hospitales carpas con pacientes eso es lo primero que vamos a ver una disminución y yo diría finales del año este vamos a estar mucho mejor pero vamos a comenzar a ver esos números bajar y eso nos va a ir reanimando pero mascarilla tenemos que usar la mascarilla distanciamiento social actividades externas evitar la aglomeración Álvaro y ayudar a la vacuna para que nosotros vayamos cambiando esos números y esa mortalidad nos ha afectado a todos Álvaro yo tengo miembros de mi familia que han muerto tíos tengo primos hermanos que han muerto personas que a los que quería quiero mucho que me dieron crecer en la chorrera y es muy doloroso vamos a traer voy a vacunar a mis hijas voy a vacunar a mi padre que tiene 99 años a mi madre que tiene 87 años en el momento que les toquen y los llamen los voy a vacunar mi mamá quiere que vacunemos a mi papá que tiene 99 años y pues él está postrado pero vamos a vacunarlo y vamos a protegerlo y a todos los miembros de la familia doctor muchas gracias un abrazo y gracias 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 como siempre por su gentileza de conversar y compartir haciendo docencia con la ciudadanía gracias por la invitación Álvaro hasta luego y hoy estrenamos al doctor en Instagram Live porque creó su cuenta para este Instagram Live voy a llamar ahora a Miss Excel de Hewitt que será la persona encargada de lidiar con la logística de todo esto en Panamá vamos a ver si me contesta ya la tengo por aquí Miss Excel buenas noches estamos haciendo esto hoy buenas Miss Excel ¿me escucha? vamos a ver algo pasó ahí con la comunicación hola ahí estaba sonando vamos a ver ahí debo tenerla hola hola algo pasó con la comunicación vamos a intentarlo nuevamente está en la bocina y quiero que me hable un poquito de el trabajo que van a hacer y la logística que van a desarrollar a través del Ministerio de Salud bienvenida algo pasa hola wow algo está pasando aquí vamos a ver si lo logro acá buenas buenas hola ¿me escucha? aparentemente se corta la llamada Miss Excel del Ministerio de Salud ella ustedes la han visto en los medios de comunicación hablando sobre este tema en reiteradas ocasiones ¿me está escuchando? bien algo está pasando aquí hola ¿me escucha? hola hola y ahora sí ahora sí me está escuchando vamos a ver yo también la escucho acá alto y claro así que vamos a ahora ¿me está escuchando? me escucho perfecto sí muy bien muy bien ahora sí aquí voy a poner aquí está quiero primero que todo darle la bienvenida y preguntarle cómo va a ser la logística de la vacunación en un país como el nuestro un país que quizás muchas personas no tienen idea de que tiene una tremenda estructura y trayectoria en materia y organización en materia de vacunación Emis sí bueno no así pero espero que realmente así sea así lo es nosotros hemos trabajado muy fuerte y Panamá siempre ha ido a la vanguardia no solamente en la introducción de vacunas sino en la introducción de vacunas con mayores coberturas más abarcadoras y de mejor calidad en ese sentido nosotros podemos indicar que hemos tenido vacunas no solamente para la población del binomio madre niña tenemos vacunas de todas las etapas de la vida y hemos cumplido uno de los primeros países pioneros en aplicar vacunas a los adultos mayores a ellos les tenemos una arcillería y nosotros nos tenemos que parte de los logros en aumento de la calidad de vida de la esperanza al nacer de la población que debe que hemos introducido vacunas que le han permitido a los adultos mayores tener mejor calidad de ellos ya no escuchamos que los adultos mayores fallecen por neumonía o fallecen por teca realmente hemos podido controlar el tema de la vacunación a los extranjeros porque he visto ese debate yo llamo estéril en redes sociales de oye porque van a vacunar a los extranjeros y incluso en Colombia se dio ese debate donde se habló de no vacunar a los venezolanos imagínese usted hábleme de eso cómo actúa Panamá frente a un tema de esta naturaleza bueno que Panamá es completamente diferente inclusive todos los venezolanos que llegaron acá ellos se quedaron sorprendidos de que volvían asistir a un centro de salud una policlínica y se le aplicaban todas las vacunas que la vacuna que tiene el sistema en público en salud son igual que la vacuna que tiene el sistema privado que solamente se les pide el pasaporte y se vacuna aquí en Panamá se vacuna a todos en el área de 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 nariz y cañitas el área donde hay migrantes los que nacen o no nacen en Panamá los niños pueden acudir a cualquier instalación de salud y se le aplica la vacuna correspondiente de acuerdo a su edad la embarazada de acuerdo a su edad en estación los que están heridos o acuden con una patología X y si hay que aplicarle la vacuna de tétano o una hemoglobulina que es todavía peor que está por una sospecha de tétano sospecha de rabia lo que sea se le aplica la inmunoglobulina o sea que aquí en Panamá no hacemos excepciones como expliqué antes que también el valor agregado de nosotros el esquema es precisamente porque nosotros tenemos un portafolio muy amplio para otros grupos que realmente no son tradicionales como los manipuladores de alimentos los privados de libertad las mujeres trabajadoras del sexo comercial los adultos mayores los pacientes con algún tipo de condición de riesgo nosotros aplicamos las dos neumococos combinadas aquí en Panamá que no hace ningún país tanto patrónico como para adultos mayores de 60 entonces realmente nosotros aquí a todos que están en el territorio panameño a todos nunca hemos tenido en ninguna instalación de salud un comentario que alguien que no sea panameño llegó y no se le vacuna es todo lo contrario hemos tenido completamente muchos muchos elogios precisamente porque ellos han recibido cuando se instaló la tarefa universal en de de los migrantes nosotros nos veíamos los únicos que tenían información de migrante vacunado era Panamá nadie ellos querían y hasta hoy si usted le pide una vacuna tarefa de vacuna a un migrante que venga de ningún lado ninguno presenta la tarefa se hizo todo un protocolo que participaron diferentes organismos y el único que vacuna migrante y el mismo me pongo entre Costa Rica y Colombia nada más es Panamá dos preguntas la primera cuando calcula usted que esté vacunado el 100% de los que se pueden vacunar en este país ligado a eso si es obligatorio o no es obligatorio y tercero voy a meter una tercera se está claro que para viajar ahora vas a necesitar la tarjeta de vacunación con el ganchito en la vacuna del COVID es lo que más creo yo que va a pasar eso tiene lógica bueno es bien importante esa pregunta si no tenemos la disponibilidad no solamente la vacuna de Pfizer sino la vacuna de AstraZeneca y la vacuna de Johnson & Johnson si tenemos toda esta vacuna oportuna y tenemos los tres millones de dosis de Pfizer de manera oportuna nosotros debemos estar terminando de cubrir a la población a finales mediados finales de septiembre y principios de octubre a toda la población que teníamos nuestro objetivo en aplicarle la vacuna es importante también que por qué no un poquito este octubre porque los pacientes que han tenido COVID todavía no se ha decidido si se pueden vacunar un mes dos semanas a doce semanas después de haber presentado la enfermedad entonces eso lo va a postergar otra cosa que no puede postergar es que las vacunas del COVID no se puede aplicar simultáneamente con otra vacuna y nosotros los adultos mayores le aplicamos la vacuna de influenza así que vamos a tener que postergar el tiempo para poder aplicar la vacuna de influenza a los pacientes a los adultos mayores eso no va a postergar hicimos los cálculos precisamente hoy hasta octubre otra cosita que fue la otra pregunta que usted nos dijo que la tarjeta de viajeros nosotros tenemos la tarjeta tradicional de vacunación del adulto sin embargo la AIGEN está contemplando un pasaporte de manera tal una tarjeta de pasaporte que se ha que se puede imprimir con el nombre de la persona y los datos generales la fecha de la vacunación el número de lotes de manera que si esa persona va a viajar y le exigen la prueba de 24 a 48 horas no tenga que hacerse la prueba porque puede dar el pasaporte o la tarjeta de vacuna que fue vacunada bueno mis le agradezco de todo corazón compartir con nosotros en este momento haciendo docencia creo que es lo que más se necesita en este momento